Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Joel Rivera y esto es Literatura de Segundo Grado de Secundaria. Es un placer para mí siempre dirigirme a ustedes, siquiera por este medio, esta plataforma que nos permite que podamos seguir con nuestro progreso cognitivo. Y tanto tú como yo aprendemos y lo importante es continuar en este proceso. Me gusta mucho que muchos de ustedes hayan escrito al correo con sus dudas, algunos con sugerencias, inclusive unos pidiendo recomendaciones de libros. Y me alegra bastante porque hay lectores entre nosotros y sabes que el hombre exitoso lee. Nosotros para poder lograr una interacción más conjunta necesitamos estar en plena comunicación. Me gustaría recibir de ustedes dudas, sugerencias, yo sé que todos no somos perfectos, que tenemos dudas, siempre quedan hilos sueltos. Yo tampoco soy el maestro perfecto, así que si tienen alguna duda, consulta, sugerencia, pueden hacerla a través del correo. Yo gustosamente voy a contestarles cada uno de esos interrogantes y tratar de esclarecer las dudas. Y así aprender tú y yo en esta aventura nueva, esta situación nos ha puesto en vilo, nos ha puesto en una circunstancia bastante fortuita. Nadie se imaginaba que nosotros íbamos a tener que dirigirnos a ustedes por medio de un computador o por medio de un celular solamente. Y que no hoy vamos a poder estar en una sola aula compartiendo nuestros conocimientos y nuestras dudas y nuestras sugerencias. Sin embargo, esta es la situación, nos ha tomado a todos por sorpresa y pues hay que adaptarnos a esta nueva circunstancia. Y yo estoy gustoso de poder acercarme a ustedes por medio de estas plataformas, del correo y simplemente poder ayudarles y guiarles en su proceso cognitivo. Este video es para hacerles un pequeño repaso de las primeras tres semanas. Esta es la semana cuatro, video cuatro. Y voy a hacerles un pequeño alcance de lo que ha venido siendo el curso hasta ahora para detenernos. Y no les voy a dejar una tarea asignada, no te alegres mucho, porque necesitas hacer las tareas anteriores. Si las has hecho bacán, puedes alegrarte. Si no, puedes escribirme. Si no has presentado alguna de las tareas, puedes hacerlo en esa semana. Yo no me voy a molestar, tampoco voy a rechazar tu tarea. Yo estoy contento de que puedas hacer tu actividad pedagógica en clase virtual. Y lo ideal sería que si estás atrasado en tareas, me puedas escribir con tu argumento, con tu justificación. Y yo gustosamente voy a revisarte tu tarea y evaluarte. Puedes enviar tarea por medio de mensajes si no lo has hecho. Ahora, para contextualizarnos, en la primera semana, yo en el primer video hablé de la teoría literaria. Es muy importante la teoría literaria porque nos permite ver a la literatura de diferentes caras. Para ser exactos, tres. Estas son la literatura como arte. La segunda es literatura como comunicación. Y la tercera y última es literatura como código. Y hablo de esto porque es importante. Yo les dejé un tríptico porque, como irónicamente la literatura tiene tres caras, el tríptico lo tiene también. Y yo pedí pues que en cada cara pongan diferentes títulos. Y hay algunos que lo han hecho. Hay otros que han buscado internet y han pegado información que no está en el video, que yo no he mencionado. Entonces un poco, eso es decepcionante. Yo les pediría que por favor eviten hacer eso porque yo me doy cuenta. Yo me doy cuenta cuando tú lo haces, cuando es información que yo no he dicho y que no tiene nada que ver con el tema. Entonces chicos, dejen de hacerlo, vean su video, apunten, tomen nota y escriban su tarea. Así es la única forma en que van a aprender. No me sacas la vuelta a mí, si no le sacas la vuelta pues a tu educación. Tu padre está pagando por un servicio y si tú no lo aprovechas pues el que está perdiendo la oportunidad eres tú, no yo. Y es por eso que estoy aquí para poder recomendarte eso, que evites ver en internet a menos que yo te lo pida y formación que te confunda. La idea es que puedas aprender en casa. Ahora chicos, para hacer un pequeño resumen de lo que fue la primera clase y la primera actividad, queda decir pues que la literatura como arte tiene varias características y entre ellas que manipula un material, manipula la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es el material de la disciplina artística de la literatura. Dos, que tiene objetos artísticos como el significante y el significado. Significante pues es como te lo imaginas tú en tu cabeza y el significado es lo que tú tienes en tu mente, lo que sirve para que es una... y como se escribe inclusive, ¿no? En las obras literarias también pueden ser significativas, ¿no? Es decir, que pueden tener muchos significados. Como cuatro, carece de finalidad práctica porque no se deben llevar a la realidad, no se debe confundir la literatura como parte de la realidad, sino como un mundo ficcionario. Ahora, la literatura como comunicación también tiene sus pequeñas características, es que el emisor es el autor y el autor utiliza máscaras para que su identidad no se vea comprometida. Sin embargo, siempre trata de plasmar pues sus pensamientos, sus sentimientos sobre algo y siempre lo hace, aunque sea muy subjetivo. La segunda sería que el receptor no es una persona concreta, al menos no en la mayoría de casos de la literatura. Siempre es un receptor múltiple, es decir, que muchos podemos recibir su mensaje. El segundo es el canal. Es un problema porque a veces él utiliza, por ejemplo, una base para poder llevar a cabo su obra que pueda ser entendida, pero en el camino se tergiversa las impresiones, las traducciones, etc. De el producto lingüístico, la obra literaria tiene un mensaje. El mensaje es propio del autor. Y la última, pues, el referente está muy referido o muy vinculado a las emociones que la literatura despierta en ti, en tu interior. Las emociones no van a ser las mismas que las que le presente a otro lector, inclusive a mí, ¿no? Lo que te pareció a ti. Tal vez no es lo mismo que me ocasiona a mí en mi interior. La literatura como código es, primero, es lingüística, 100% lingüística. ¿Por qué? Porque debe ser entendida. Debe ser entendida. Porque si no se entiende, entonces el mensaje no va a llegar a nosotros. La segunda es que las claves, o sea, los personajes y las repeticiones, son propias de la obra. Después, que el género pueden ser varios, ¿no? Género nativo, género dramático, género épico, género didáctico, etc. En ideología, es que el autor deja aflorar sus pensamientos, lo que él tiene, el conjunto de ideas que él tiene en su subconsciente. Y intertextual, que es el último de todas las características, es porque intertextual significa entre obras, ¿no? Entre otros textos. Él recibe influencia de otros autores para hacer su obra. Por eso es que yo les dejé hacer un tríptico, porque tiene tres caras la literatura, ¿no? Literatura como arte, literatura como comunicación y literatura como código. Y yo les dejé hacer un tríptico para que pongan en cada una de las caras, ¿no? Una de estas disciplinas. Y así, esa fue la primera tarea. La segunda tarea es una narración sobre la actual situación. Y para eso yo te expliqué qué es la literatura, ¿no? ¿Qué es la literatura? Pues la literatura es una de las formas de comunicación artísticas en la que se utilizan las palabras para crear obras de arte. Es decir, el autor toma la palabra para crear belleza, ¿no? Es el arte de comunicar un mensaje organizado con palabras de tal modo que transmiten belleza y despiertan una sensación diferente o un determinado sentimiento en las personas. Es una posibilidad de la realidad, un estilo de vida, una forma de lenguaje, un modo de trascendencia también. Le explicaba también que la literatura es aquel arte en el que el instrumento utilizado son las palabras. Por tal se trata de las obras artísticas que comunican y expresan palabras. Una obra literaria tiene un mensaje pero utiliza las palabras para llegar a ese mensaje. Se llama literatura también al conjunto de autores y obras a través de la historia, de una época, etc. En esta parte yo dejé que hagan una historia pequeña. No necesita ser muy extensa, la segunda tarea. ¿Por qué? Porque la literatura no necesita ser complicada. Tú puedes escribir un texto sobre esta situación. Por ejemplo, puedes escribir una historia pequeña, ¿no? Hoy día mi papá salió a hacer las compras porque el presidente nos pidió que las chicas, las mujeres, no salgamos de casa. Por eso es que a mi papá le tocó hacer las compras hoy porque ya para mañana no teníamos que comer, ¿no? Y tú empiezas a contar, ¿no? Nuestro papá nos contó que sí había mujeres y que eran subidas a las patrullas por el serenazgo, por la policía, por el ejército, etc. Entonces tú empiezas a contar la historia, ¿no? Sobre la actual situación. No estoy diciendo que me hagas un... ¿De qué es el COVID, no? Yo sé qué es el COVID, ¿no? Es un virus que vino de China, bla, 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 ¿no? No necesito eso. Necesito que me hagas una historia de cómo te sientes tú en esta situación. Yo sé que algo debe salir de ahí, de tus sentimientos. Tal vez odias al COVID con todo tu corazón. Bienvenido al club. Yo también lo odio. Y por eso es que yo pido que tú puedas hacer una historia. Yo quisiera que tú aflores tus sentimientos, tus conocimientos, tus emociones, tus vivencias y los plasmes en un relato. Eso es lo que les pedí en la segunda tarea. Así que si los he hecho, bien bacán. Si no lo has hecho y tienes una nota baja que no te parece, me puedes escribir, profesor. Quiero volver a hacerlo porque ya entendí la tarea y lo haces, no hay problema. Y en el tercer tema es sobre los estudios literarios. Lo que les pedí es que hagan una crítica. Y para eso nos vamos a ir de frente a crítica literaria, ¿no? El objetivo de la crítica es juzgar, ¿no? Tú, por ejemplo, ves una película, ¿no? Tu papá te lleva a ver una película. No sé, a ver, Sonic, listo. Pero no te gustó tanto como tú pensabas que te iba a gustar. Entonces tú dices, no, papá, no me gustó la película porque fue aburrida. No tuvo misterio, no tuvo nada. Entonces no me gustó mucho. Ah, hijo, ¿pero cuál te gustó? Ya, me gustó cuando me llevaste a ver los de Marvel. Ese me gustó porque tiene más, este, bueno, más efectos, más personajes, bla, 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 más batallas, más acción. Listo. Ese estás haciendo tú una crítica de las películas de Sonic y la película de los Avengers, ¿no? Y está bien. Esa es tu opinión. Y yo puedo tener una diferente y respetar tu opinión. Esa es la maravillosa de la crítica. Que nadie puede, este, decir que tu crítica es mala si, si está defendida correctamente. Es decir, que tú tienes que argumentar lo suficiente para que la crítica sea buena. Y es por eso que es la crítica lo más, lo más cerca a una opinión, ¿no? Subjetiva, sí, subjetiva. Entonces, ¿yo qué te he pedido? A través de la plataforma yo he colgado un archivo de una colección de cuentos de Oscar Wilde que se llama El Príncipe Feliz y otros cuentos de Oscar Wilde. Y te he pedido que leas uno. Son cortitos y los lees en un ratito. Te he pedido que leas uno y que me hagas una crítica. Es decir, quiero tu opinión. Profesor, me gustó por esto, esto, esto. Profesor, no me gustó por esto, esto, esto. Etcétera. Tú puedes hacer, profesor, sí me gustó, pero esta parte sí me gustó, pero esta parte de acá no me gustó. También puede ser. Yo quiero escucharte, quiero leerte, quiero ver lo que tú piensas de la obra literaria de Oscar Wilde. Tú puedes pensar que es aburrida o puedes pensar que es entretenida. No importa. No te sientas mal. Ah, el profesor me va a poner menos nota porque voy a decir que está aburrida la lectura. No, tú elabora tu crítica. Yo te voy a evaluar como crítica. No te voy a evaluar si te gustó o no. Entonces, hazlo de esa forma. Estoy muy, chicos, muy agradecido por las sugerencias de algunos de ustedes, por sus consultas, sus mensajes de aliento también. Estoy agradecido por ustedes, por lo que vienen haciendo. Muchos de ustedes los conozco y los respeto. Y espero volverlos a ver pronto. Bueno, la literatura es un camino extenso, un camino largo que requiere toda una vida para comprender en sí y leer todo lo que hay por leer. Pero si ustedes comienzan lo antes posible, van a disfrutarlo lo mejor que puedan. La literatura, pues, es todo lo que se necesita para imaginar un mundo diferente. Así que, lea y sea feliz. Cuídese, no hay tarea. Nos vemos.